Y bueno gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr. Cronodín y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo las semifinales del Mundial de Fall Guys contra México, Chile vs México Así que espero que os guste mucho el vídeo Y nada gente, dejad un like en el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Arriba, arriba, derecha Pero los otros son rosa, ¿pero qué es esto? ¿Pero si… son rosa y verde los otros? Se pongan blanco ¿Pero qué cojones? Es la puta mierda de color que llevan los otros, la mente Dios Mierda, me ha pillado El body, eso no lo pone Se podrían cambiar un poco, no sé, algo No, no, pero está bien, se diferencia Dios, madre mía, qué complicador Qué complicador vas a entrar aquí, tío, con cuántos bodyblocks No, amigo, me están metiendo boi O sea, tienen verde, tienen mucho verde No sé si pasa Sí, yo tampoco sé si pasa, tío, what the fuck No pillas ni el busteo, ¿sabes? En plan, no puedo pillarlo con el body Vale, creo que voy por delante de unos cuantos, o sea, qué pasó Entran dos, ¿no? Yo creo que entro segundo Ah, que se eliminan ocho ¿Qué? ¿Qué pasó? Bru, brú, brú, brú Me había huyado, what the fuck Y he parado a mí Primero Vale Oh, 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 oh Vale, 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 vale Eso que tienes Eso que tienes Quiere aguantar y… Sí, yo aguanto chilling y ya está Yo voy a intentar matar a uno Creo que está el ruiz, yo voy con coneja Vale, yo con el ruiz Buah, eso es demasiado Sí, hombre, el ruiz pillando el sitio bueno Bro, bro, bro Uy, casi Se lo hacemos, eh Me quedo con él Riven, tú, tú, tú Vale, murió una Faltaría el… Solo falta este La que le va a caer a este, chaval Fue… Estás haciendo estar por aquí Pontero contra la y violó Se dan dos, men Solo se dan dos Porque si no… Sí, sí, que se dan dos y ya está Porque… Si os caís alrededor suya, ¿sabes? Cuidao, cuidao Si se intenta ir, ¿sabes? Si se intenta ir, pues lo agarráis y ya está Cuando caiga el suelo, no puede moverse Le podéis agarrar, ¿sabes? Si le pega el tentáculo Es porque es muy feroz de la juega No le dejes, no le dejes, no le dejes No le dejes… Ahí está, ahí está La increíble Increíble Let's go No suben a 10 leads, vamos Jaime Por dios Su No queda ese Uh, qué buena Los pibes Venga, salió Jaime arriba Ok, ok ¿Qué? Vaya podía ser Nice 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 Ok ¿Ahora toca saltos? ¿O esto es show principal? Creo que es saltos No sé ¿Seguro no era dos show y un salto? Ya, parece que no Parece que es un show, un salto y dos show, creo Me parece que es un salto Da igual, es lo mismo al final Vale Sí, hombre Estos son saltos, ¿no? ¿Qué hace Joseph? Bueno, da igual Ya, sé que viene Buah Se viene Barjamp Se viene Barjamp Se viene Barjamp Si me muero, no me bajen la tier list, por favor No, no, bro Era bromita Se me pegó todo Se me pegó todo ¿A quién se le ha caído? A mí se me pegó todo A Nacho Ah, ya estoy, ya estoy. ¿Qué? ¿Refauneo? ¿A que acaba de refaunear una? No, no, Nacho. Está reapareciendo todo el rato, no va a clasificar. ¿El qué? ¿El qué? Yo mismo Jaime. Yo mismo a Jaime a refaunear. ¿Cómo que Jaime también? No sé, yo mismo a Jaime a refaunear, si era nada. No sé qué está pasando. Venga, por favor. Mi wifi va un poco raro, así. Ha muerto un Nacho. ¿Un poco su oro? No, no, me caí y reapareció arriba. Vaya garre, macho. Pero porque el internet, no sé, está raro. También me hicieron muy buena guerra. Creo que el internet de Chile, porque a Jaime le pasó lo mismo. El mal ping es una ventaja, ¿eh? No valga, eh. Mueres y… ¡Oh, revives! ¡Ah! Más que… ¿Cómo te dice? Tengo un… Tengo un… El viejo truco de vivir en Chile. Tengo un truco. ¿Quién murió? El que murió, ¿quién fue? El muero… ¡Ay! Creo que no ha caído el mexicano. No, no ha caído. No. ¿Qué habla el chileno? ¿Un pocaro, weón? ¿Chichileno? ¿Qué sukiroro? ¿Lo has visto, Nacho? Se cae y salta. Vaya lagge ahí. Vaya lagge ahí en este servidor. WTF. ¿Para qué? Pero sí, EU, este es el mismo de siempre. Eh… Va un mal laggeado que… Yo no recuerdo… Tatán lagge este servidor. Si le hacemos un doble po… Cuidado, eh. Ah, un triple, vaya. Ya hacemos un triple. Vas a pagar. Sí, sí, sí. Es imposible, ¿sabes? Que haya uno o dos que se queden en la otra zona así… Solo uno. Solo uno. Sí, solo uno. Vale, sí, uno. Me da pena verlo solo, tío. A mí no me da nada de pena. Pero… No te puedo agarrar, mira. No le puedo agarrar, mira. ¡Bien! No, no, pues… Vale. Vale, vale. ¡No, no, no! Pero no me agarré esa… ¡No! Por eso, por eso… Que se lo agarre… Tiene que ir agarrar, lo agarrar. Vaya, ya está, ya está. Vaya escuela, es porque es que me ha dado, ¿sabes? Voy a intentar un barjam. Quiero intentar un barjam. ¡Cabrón! Vaya culado, tú. Vale. Que le hice con plancha. Bueno, se hace un barjam, después te irán a ser. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Otro barjam, otro barjam. No le sale barjam. ¡Ay, casi! ¡Uy! ¡Casi! ¡Otra, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yoyes! Oye, Jaime, déjame subir puesto, por favor. Yo si me choco una vez y ya está, ya no pasó. Porque la gente va con el 360 a morir… Ya, ya. Ya, ya. De hecho, si haces 360 en el fango, como que se te levanta el personaje. Eh, sí. O sea, no puedes hacer 360 aquí. Bueno, pero si se puede, pero no… Sí, es como un poquito pa'l lado solo. Pero no es 360, es un poquito pa'l lado. Es una especie de wiggle. O sea, esto lo puedes hacer en play también. Lo puedes hacer en play también. Volando al target. No, le bajé los FPS, bro. A ver. Deh. Deh. El pibe. No, me hiciste… No, me re mató. Me mató a mi nariz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Finan. Ok. Exa terrestre. A ver, a mí me gusta. A mí me encanta esto. Pero a ver si no me agarran de lejos, ¿sabes? Yo voy a intentar evitar los saltos largos por si me agarran de lejos. No sé a qué me agarro. Vale, yo voy a intentar agarrar a Joust. Yo voy con Joust. Vale. Bueno, pues yo voy a chilear. Y si me vea alguien saltar, pues bueno, agarro. Este server no es de Estados Unidos. Este ni de coña. Es que no puede ser este, eh. Va muy lagueado. Dentro, mejor. No sé. Yo creo que voy a este. Bien, vale. Bueno, es que yo creo que esto es centro, esto no es este. Vale, voy ahora con Ejo. ¿Quién queda? ¿Eso queda uno? Ah, bueno. Queda el Ejo, creo, y con Ejo. Sí, está conmigo. Voy a ir con él, a ver qué pasa. Si puedes, cerrarlo. Para yo venir por atrás y… Bueno. Te puedo como encerrar, sí, más o menos. Uy, se lo tienes agarrar ahí. No llegabas a él. Uff. ¿Estoy contigo, querero? Ok. Vale, vale, ve por ahí, por ahí. Ah, se acaba de acabar por ahí. Uff, cuidado, cuidado. Sí, sí, cuidado, que caí un poco. Vale, esto se acaba ya, eh. Ok. Están los dos juntos, cortarles por ahí, que no vengan a medio. Que no vengan, que no vengan a medio, que no vengan a medio. No vienen, no vienen. Vale, me suicido con uno. ¿Y es? ¿No? Creo que sí, se ha ganado. ¡Bien! Ahora, buena. ¡Sí! Por cierto, dato curioso, no han quitado el One Frame. Eh… El One Frame, creo que… No lo han quitado, dijeron el parte que sí, pero… Podríamos trolear, igual, pero… Si te puedes mirar el camino… Men, men, troleamos. Troleamos, nada, no recuerdo. El que vaya primero, que no vaya a la correcta y el que diga que no es la correcta. Sí, 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 me parece correcta. Eso es tocho, eh. Vale, vale. El primero que entre, el portal que no es y ya está, ok. Vale, es tres, esta… ¡Ojo, récord! Es tres, eh. El pibe, bueno. Vale, es esta de aquí, del fondo, esta. Vale, yo voy primero, la siguiente baiteo, si… Bueno, es que esta es difícil baitear en la siguiente. Vale, en la siguiente. Vale, es esta, es esta de aquí, donde estoy yendo. Vale, en esta baiteo, en esta, eh. Vale. Vale, baiteo, baiteo. Esta no es, esta no es, esta no es la que entro yo. Vale, no sé si me ha seguido. ¿Me ha seguido alguien? Sí, 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 creo que sí. Sí, sí, me han seguido un montón, me han seguido un montón. Sí, 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 me han seguido un montón. He baiteado a tres o cuatro, que eres de los de México. ¡Uy, no, no! Vale, ya está, ¿no? Qué bien posas, creo, eh. Ya han quedado, ya han quedado como tres, creo, de México. Qué bien hubiera sido eso. A ver cuántos han burtos. Pero es que te han seguido burtos. Pero mira, mira, a todos los de México. Solo quedan tres. Merece que lo suban en la tier. A leyendas. Leyendas. Han dudado cero, eh, han ido todos los días. Hexanillo. Hexanillo. Bueno, está bien. Ok, venga va. Tienes que ganar, eh. Mi sacrificio tiene que ser… Ganas, ganas. Bueno, tú ya tienes… O sea, necesito ver… Hay alguien streameando de México. Quiero ver luego el clip del otro punto de vista, tío. Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Alguien es el capitán o…? Terex. Mese. Eh, ¿quieren que rompa? Va, va, va. Da igual, da igual. Sí, sí, sí. Romped. Intentemos estar uno derecha, uno izquierda y todo el medio. Es que alguien me puede romper amarillo. Así termino… Sí, vale, ok. Va, yo rompo amarillo. Cuidado, no nos caigamos. Hay cuidado, eh. No nos caigamos. Animal, 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 animal. Ahí hay el bodyblock, ahí hay el bodyblock. Nacho, Nacho, Nacho. Max, Max. Pero, me pegaste un… A ver, chill, 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 que nos hacemos bodyblock. Nos moríamos todos, joder. Nacho, Nacho, animal, animal. Por favor, nos morimos todos, eh. Cuidado, que ahí hay huecos. Vale, ojo que los agarres, acá. Ok. Uy, casi he matado. Mmm… Ok. Estoy con dos en medio, bro. Socorro, socorro. Vale, yo estoy fuera izquierda. No hay nada en medio. Bueno, puedo yo izquierda también. Aquí no hay nada tampoco. Vale, los del medio podéis matarlos, eh. Vale, uno muerto, bien. Vale, muere, Skipper. Me cagaba alguien. Sí, sí, sí. Yo puedo ir por el lejos. Que vaya solo uno. A por el lejos. Dar, a por el lejos. Sí, sí, sí. Dar, que vaya por lejos y animal y yo… Cuando haya una baldosa, no le hay que saltar. O sea, mantén y ya está. Por derecho… Vale, ya está, ya está. Vale, ya está, muerto, muerto. ¡Bien! ¡Goooo! ¡Vamos! 4-0, ¿no? Una más y ya está. ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¡Una más y ya está! ¡Vamos! Top 10 predicciones. Acuño, ¿te ha empezado ya? Espérate. Empezado, empezado, empezado. Vale, vale, vale. Yo voy a medio, como siempre. Claro, weón. Vale. Creo que era medio y yo a la cinta, animal, tú. Ah, yo he practicado cinta, en verdad. Pero si queremos ya… Eso es muy bien. Al cosito de salto. Ya lo trapeció. Ya está. Me caí. A ver si puedo hacer modi… ¡Ay, mierda, me equivocaste! No, me caí… Efe. Nada, yo estoy eliminado ya. No, no, nos caímos harto. Voy a intentar ir aquí. No, no, tú sigas. Chill, chill. Que también… ¡Uy, uy, uy! Nada, yo estoy eliminado ya. Vale. No, no, no. Que ya la he liado al principio. Sí, sí, sí. La he liado al principio, pero igual no, eh. Sí, vale un 40. ¡Uy! ¡Uy! Un rosa. Ahora sí pasaron bastante, verde. ¡Uah! Lo gana, lo gana. ¡Ojo! Solo sé que el Riven es bueno. Se gana, se gana. No sé que se suba el palo y está arriba, ya. Quiero ver quién queda de los otros. Capucho, lejos, skipper, Joseph y Benja. Agarran a full, ¿sabes? Se la pela. Se lo van a comer, bro. Se lo van a traer. Ya, ya, sí, bueno. Si se mete… Si se mete, en plan, entre ellos, igual se agarran, ¿sabes? Mira, eso, eso mismo. O sea, si se agarran entre ellos y Riven los mata uno, de uno en uno, puede ser que gane. O sea, no te pongas en una esquina, ¿sabes? O sea, ponte como entre ellos y saltas. Eso, Riven, moj. Y cuando el palo vaya más rápido, salta todo el tiempo. Sí, y haz plancha también. Pero ese es Riven. Sí, el X, sí, es Riven. O voy a salir y se agarran entre ellos también y ya está. Esa es la que se agarran entre ellos. Sí, agarran… O sea, no. No intentes responder a Agarre porque te van a mantener. No, no agarras, no agarras. Porque si se agarras ellos… Se agarran de vuelta y ya está. Ya. Sí, sí, sí. Si te habés apurado, haz un salto plancha, ¿sabes? Nooo. Es que… jodido, es que no… Sí, hombre, vale ya. Ah, casi uno salió. Cuatro o una. Cuatro o una. Nosotros falta que agreden dos partidas más. Por favor. Sí, sí, sí. Pero ya no soy de cero, ¿sabes? Vale, vale. Uh, me maté… me maté… me maté… Yis, yis, yis… Un momento de que… Maneado. Roja. Roja. Expulsión. Uy, ya se está poniendo ahí… No veo que le gusta agarrar, eh. Le gusta agarrar. Sí, hay uno yendo por mí solo. Ojo, me van a estar madres, tío. O sea, que me está… ¿Quién? Qué susto, hombre. El lejo, el lejo, el lejo, el lejo, el lejo está muerto. Se va, se va. Eh, muerto del X. Uh, me lo mató que… Eh, le gusta aguantando, eh. Ah, está ahí o del lejo, creo. Pero creo que lo está haciendo a posta, ¿no? ¿No o no? No, qué cosa. Vale, ha muerto, ha muerto. Ha muerto también. Sí, pero es que me ha hecho bodybloque con él, ¿sabes? En plan, anda asaltado. ¿Cuál es el otro verde? Ok, pues tres. Ok, perfecto. Eh, seis, nueve, vamos. Cinco, uno. No sé, se los mato. Quiero parar el nacho principal, no sé por qué. Se cambió a la esquina. El único chileno del equipo se pasa a ser mexicano. Oh, palo lento, madre mía. Perdón. Ya, tío, me llevo ahora a ser version, justo. Vale. Hasta para ser version más son voy, lo cambio es increíble. Me he quedado aquí. Uy. Hay uno que hay en waterfall. Se la ha jugado haciendo version va a pasar waterfall. No, no le agarré. Joder solo. Ok. Este fue un suicidio con el Benjamín, anda mío. Suicida este. A ese no lo le dejéis, eh. Si salta… No sé, pero tiene nombre… Lo que se quita con los colos ahí, ¿no? Es que tiene nombre de hacer boirock, la verdad. What the fuck? Malagueadísima la otra. Vale, estamos. Este tío… Bueno, estamos muertos ya. No le dejéis. No le dejéis. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que ha hecho barriambi. No, no ha hecho barriambi. No, ni de coña. Ni de coña, no ha hecho nada. Voy a la otra. A ver, en esta placa, Riven y yo vamos por Joseph y Blanesa por Benja. Va. Porque yo sé, ¿no? No van a saltar ni de coña. Después no se van a ir al otro lado. Igual estamos 0-0 y yo, casi. No, 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 no. Malagueadísimo, loco. Tu, 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 tu. Tu Chaona… Bro. Amarra al Benjate. ¿En serio? What the fuck? Por 5 doble solto como si Salomon fuera a matar. Ok, matad bien. Muy bien, Kumbu. Mierda, casi denuncia milanes. Pasaba la otra placa con mi coña. No me imaginas. ¡Tú, milanesa! Cuidado. Uy, 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 mirales. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, que vayan dos men. Que salvo vayan dos men. Que vayan milanesa y Max y listo. Riven, nosotros saltemos. Jorge, o sea, nada. Mira, cuidado. Ponete del otro lado. Mira, porque si no te agarra a vos al final. De hecho, voy a pasarme para allá para que no haya tanta plata. Va horrible el espectador. Así tiene que morir, eh, si o si es nada. Ya ha muerto, ya. ¡Oh, qué! ¡No! ¿Qué dice? No. ¡No! ¡Mare! ¡Pero, pero, pero! No me lo puedo creer. ¡Bro, que no muere! ¿Qué estás viviendo, tío? Y si le haces bodybloquear, ha hecho un poco con la cabeza. A un momento. ¿No haya muerto? Ah, no, no, no. Eh, bro, bro, me rayo. Ni te imaginas. ¡Vale, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chu! ¡Cecando a Riven! Chau, chau. Chau, bueno, amigo, que estamos oxiados. ¡Chau, Belancho! ¡Chau, chau! Buenas, bro. Let's go. Buenas, plancha ahí. Yes. Pues cinco, cuatro. O sea, cinco, uno. Gana más. Y ya está. Let's fucking go. ¿Estamos a la final? Pasamos a la final. ¡Chu! ¡Chau! Gracias por ver el video.